Vamos por el final, si te parece, ahora hablamos un poco del partido en tu gol. ¿Cómo lo has visto? ¿Si te da tiempo a ver algo? Pues no tengo ni idea. Una jugada rápida. Yo me pongo delante del defensa porque Jesús hace el regata a la derecha y creo que no estoy fuera de juego, pero bueno, habrá que verlo en las imágenes en televisión. Pero bueno, una pena, ¿no? Porque la segunda parte hemos estado bien, hemos llegado tarde al partido, no hemos salido bien. Y hemos empezado perdiendo muy pronto, ¿no? El empate otra vez, parecía que nos metían en el partido, pero otra vez, su gol nos ha costado. La primera parte, la verdad, que nos ha costado. Y la segunda, hemos podido merecer más, pero bueno, al final no hemos podido hacer el gol del empate. Se te ha visto desesperado cuando has visto la bandera arriba, ¿no? Sí, porque además es que no ha levantado ni a la hora del remate. Yo me tiraba en plancha, me he levantado a celebrarlo y cuando llevaba medio camino, la ha levantado. Bueno, no tengo ni idea si has tenido que pensar el fuera de juego o no, se habrá sido muy justo o no, pero bueno, la realidad es que nos vamos con 2-1 y nos vamos tristes y esto hay que arreglarlo. Sí, evidentemente, hasta hoy llevábamos una línea de juego buena, creíamos que teníamos la clave, pero bueno, hoy la primera parte no hemos estado bien. Nos hemos ido 2-1 al marcador, al descanso, y luego no hemos podido remontar. Hay que trabajar toda la semana para intentar sacar un buen resultado en casa, sea como sea. Ha dicho el míster y tus compañeros que han pasado por aquí, que no tienen muy claro, no entienden cómo ha podido cambiar tanto el equipo con las buenas sensaciones que estaba dando. Sí, yo creo que sí. Las últimas jornadas parecía que habíamos encontrado el camino. Bueno, hoy teníamos que haber salido mucho más enchufados al encuentro. La culpa es solo nuestra. Estábamos en el buen camino, el míster ha plantado el partido igual que otros días, que los últimos días estábamos haciendo las cosas bien, estábamos metiendo al rival en su área, estábamos teniendo el balón y el equipo era más agresivo. Pues bueno, la culpa es solo nuestra porque no hemos salido como teníamos que salir. Sí, seis jornadas sin ganar, nos quedamos en el puesto décimo, un décimo, no sé exactamente. Pues el vestuario está tocado, lógicamente, pero bueno, hay que estar tocados hoy, mañana darnos abrazos entre todos, recuperarnos en una semana, tener alegría. Y en nuestra casa, con nuestra afición, tenemos que sacar el partido siguiente, sea como sea. Hay que volver a la victoria, que eso nos va a dar confianza seguro. ¿Lo has visto claro? ¿Lo has visto por el juego? ¿No lo has ido? No, no lo hemos visto por televisión, ahora uno lo ha mirado por el teléfono, parecía que ponía que estaba en línea. Bueno, yo creo que está en línea porque Jesús hace el regate a la derecha, me pongo yo un poco delante de, no sé si de Wellington o quién era, y creo que estoy en línea con el balón o con Jesús, y remato, y luego en línea. Yo creo que también estaba dudando porque la ha levantado un poco tarde, cuando yo ya iba para celebrarlo, bueno, una pena.